Claro, pero en el día a día, ayer fui a hacer las compras, por ejemplo, fui a la carnicería, fui al súper y demás, había como algo raro, no sé, estaba como todo tranqui, pero raro, raro, no sé, salvo la cola obviamente de la YPF que tenía como cinco cuadras, no importa, pero no sé, había como una cuestión de a ver qué pasa, o de esa ansiedad silenciosa, o la gente no está manifestando lo que... Es que no sabe qué manifestar, no sabe qué manifestar porque no sabés con qué te vas a encontrar. Claro, un día pasa una cosa, el otro día pasa otra. Si esto que es tan catastrófico está bueno, va a ser positivo en algún momento, o es más de lo mismo, no sabés. No sé, no sé. A mí lo que me genera incertidumbre, esto que decías vos de ya las pasamos, a mí lo que me genera... Ansiedad, incertidumbre, no sé. Es el tema de que, claro, yo era mucho más chica y tenía otra estructura familiar en ese momento. Estaba con mi mamá, estaba en mi casa materna y éramos cuatro en el núcleo familiar ahí bancando las cosas. Ahora estoy como yo sola y es como, ok, a ver qué pasa, a ver qué sucede. A ver cómo te la bancas, nena. Claro, a ver de qué estás hecha, a ver, mostrame, ya no, basta. Y nada, pero bueno, hay que hacerle frente a la situación. Igual, más allá de todo esto. Velo como una oportunidad. Basta oportunidades. Donde hay crisis, hay una oportunidad. Sí, donde ustedes ven crisis y dolor. De aprender y crecer. De crecer, lo que no te mata, te fortalece. Sí, tenía los brazos de Nadal. Todo lo que sucede, conviene. No hay bien que por mal no venga. Curso de positivismo con Martín, tarrueda. Alias, arroba, tincho, punto rueda, punto positivo, punto siempre. ¿Puedo hacer de autoayuda, pedorras? ¿Ves todo como una mierda? No, al contrario. No, al contrario. Está yendo re bien, vas por buen camino. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer para salirme? Ahora, por ejemplo, me dolió mucho la cabeza. Me dolió mucho la cabeza. Y creo que tiene que ver con todo esto, ¿viste? Más allá de fin de año, toda esta situación particular de todo. ¿Qué hago yo en mi casa? En mi casa. También que mi casa está... ¿Puedes hacer dormir? Está... Sí, tengo muchas ganas de dormir. O sea, yo necesito... ¿Puedes hacer dormir? Dormir. Y también me genera estrés. Mirá, ¿usted puede hacer catarsis? ¿Puede ser? Haga, 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 haga. También me genera estrés que sé que va a ir gente a mi casa mañana. Rechata. O sea, porque cumplir años te rompe las pelotas de alguna forma, ¿viste? Qué antisocial. Sí. Usted no es sagitario. No. No sé qué soy, chicos. No sé qué soy. Soy muy antisocial. Usted no merece estar en el grupo de Gachi y Pachi. No, no, no. No, no, no. Para nada. No, no, no. Igual, si bien a mí tampoco es... Usted no organizó nada. O no nos invitó. No, no, no. Claro. O sea, siempre digo lo mismo. Yo no organizo nada. Si va gente, va y armamos algo. Entonces, a la tarde me dijeron, ¿estás esta noche? ¿Estás esta noche? Sí. Éramos ocho personas. O sea... Claro. Yo lo que hice es dividir el viernes como mis primos y demás ahí, tranqui, poquitos, cercanos y el sábado con amistades. Pero ya como que organizar eso no tengo la energía para encararlo y ya está, ya está en marcha. Pero a mí me está chupando toda la energía. Le chupa, le chupa. Claro. No, pero por eso, a ver, lo que hizo hoy de decir tal día, tal hora es la juntada. Vas bien y si no vas... Claro. Empieza a relajar. Sí. Hay un montón de cosas que hoy, en este momento, no están dependiendo de tu energía. No están dependiendo de lo que vos puedas hacer. Ni física, ni mental, ni emocionalmente. Mentalmente no cuenten conmigo, chicos. Entonces, no quiere decir que vamos a dejar a la gente tirada, no quiere decir que no me va a importar la perra, pero a ver, me voy a ocupar, ok, hago esto, esto y esto. Te vas a poner a pensar en todo lo que le puede pasar a la... ¿Nacho ves? Valentín. ¿A la Valen? Sí. Y te vas a volver local, pero. No, por Valentina sí. Porque a lo mejor le cambias el alimento a la medica, ya está, listo. Claro. La otra situación que me contaste... ¡Cállate! No, tengo un amigo que está pasando un mal momento. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Exactamente. Entonces, a tu amigo, ni siquiera le podés mandar un mensaje hoy porque le sacaron el celular. Entonces, él sabe que estás ahí y otra cosa no podés hacer. Porque no podés hacer, porque no hay manera de que hagas otra cosa. Y a la gente que molesta, empezó a bloquear. A bloquear. Claro, ya está porque te queda la cabeza así de situaciones que no podés manejar. Claro. Si no lo podés manejar. ¿Quién se pone mal? ¿Quién está con el dolor de cabeza y toda esa energía oscura que es? Oscura. Y no es necesario, ¿me entendés? No es que todo te chupe un huevo, pero a veces hay que priorizar las cosas y decir, bueno, a ver, esto es mi prioridad hoy porque tengo que organizar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo otro, lo otro. Bien. ¿Lo otro puedo con eso? ¿Quiero poder con eso? Y no. Y cuando no podemos y no tenemos ganas y no tenemos la cabeza ni el cuerpo. No estoy, no estoy. Y no. A ver, otros años sí estaba como más tuki-tuki. Y ahora este año, bajita, bajita, hace como... Y lo que pasa que es un año que energéticamente nos vienen cagando a palos. Sí. Viste, yo por ahí no quiero entrar de lleno siempre con el pedo de la energía, pero ayer no, ayer fue tres, el doce tuvimos un portal energético. Ah, sí, doce, doce. Claro. Y que ese portal energético lo que pedía o lo que viene a traernos es una introspección más aún de todo lo que estuvimos. Claro. Entonces, que la gente hoy esté así, también es parte de eso. Claro. Hay gente que no está entendiendo por qué está así, por qué, o por qué se plantea cosas que nunca antes se planteó. Bueno, porque es momento de que te las plantees. Porque sí o sí las cosas están cambiando. Te guste o no, las cosas cambian. Si vos te paras en el mismo lugar pedorro donde te paraste siempre, la vas a pasar mal. Y si entendés que las cosas cambian y le buscás la manera y te das cuenta que todo eso, que tanto te molesta, te molesta porque vos estás en el lugar incorrecto y te corres de ese lugar, vas a ver como hay un montón de cosas que van a ser mucho más simples. Entonces, hay como una incomodidad de la incomodidad, los que tenemos que estamos conscientes de todo esto y que vamos poniéndole onda, poniéndole onda, porque uno viene haciendo un montón de procesos internos, naturales, propios, de entender que hay cosas que no van más, de entender que ya salimos de un montón de lugares que hicimos, un montón de procesos que hicimos, un montón de terapias y todavía tenemos que seguir. Claro, falta. O sea, uno lucha con uno mismo. Sí, este año fue particularmente pesadito. Y lucha contra la cantidad de gente, no es una lucha consciente, ¿no? No, pero la gente te demanda energía. Exactamente. Entonces, la lucha es en no engancharte con todo eso que la gente hoy no está pudiendo entender. Claro. Como decíamos hoy, la locura que tiene la gente, el malestar que tiene la gente por la propia desconexión que tienen hacia ellos y hacia un montón de cosas. Entonces, uno, ¿qué es lo que te iba a plantear hoy? Que es lo que me siguen por ahí en las redes, vieron. Mosca o abeja. ¿A dónde está tu atención? ¿A dónde está tu energía? O sea, si de todo esto que está pasando, siempre, sí o sí, vas a ir a lo malo, a lo feo, a lo podrido. Claro. Y solo vas a tener tu atención en eso. Estamos como estamos. ¿Me entendés? O sea, claramente no es el mejor momento del país. No, sí. Pero hay un cambio. O sea, claramente también se está demostrando que no es más de lo mismo. No sé si es mejor o peor. Claro. ¿Me entendés? No es igual. Porque no sé si es mejor o peor. Pero que es distinto, es distinto. Que las cosas se plantearon de una manera totalmente diferente que el discurso, yo que soy cero política, el domingo me tomé el tiempo de mi mirado después por YouTube, porque a la mañana estaba en un seminario, de ver el discurso político, justamente para ver qué tan distinto es, si es más de lo mismo o no. Y me pareció totalmente diferente. Tremendo, durísimo, te pega, o sea, es una cuchillada. Es que fue todo diferente. En el discurso. Fue todo diferente. ¿Me entendés? Sí. Pero bueno, qué sé yo, algún día la cosa tiene que cambiar y para que la cosa cambie hay que tomar decisiones así, drásticas. Y como dije antes, o sea, lamentablemente, lamentablemente, tengo más de medio siglo. Aunque a que usted no lo crea porque ve esta carita así, bueno, sí. ¿Piensas que tiene 25 o no? No, claro, no, no, no. O sea, aparento 36 como mucho, pero no, tengo 52 cumplidos hace... Sagitariana. ¿Qué voy a hacer? Sagitariana. ¿Quién era trucha, usted o yo? Yo, en realidad, como sería el calendario o la astrología real... No, por la forma de ser. Yo sería ofiuco, no sería... Yo sería sagitario, soy sagitario yo. Usted sería más sagitario, qué sé yo, no sé. ¿Por qué no meten a los sagitarianos como gente social? Social. Todos en un mismo paquete. No, ay, sagitaria ama estar con personas. No, no. No, igual, igual yo tengo días que me encierro y no. No, pero yo ahora quiero... Nadie. Estoy mucho más antisocial. Bueno, pero también tiene que ver con eso que estoy explicando. Y está perfecto que uno se tome ese momentito. O sea, el grado de antisocialismo está totalmente potenciado. En este momento, hoy, 14 de diciembre, yo quiero estar en mi casa sin que me rompan las pelotas. Y sin que me escribiera, ¿qué le pasó a Dani? No te quiero contestar, no me hinché las pelotas. Claro. No sé, no estaría pudiendo contestar. No, no, sí, no dije nada, pero no, hay que abstraerse. Igual decís la fecha como si hubiese una fecha donde no quisieras estar en tu casa y que no te rompan las pelotas. Pero bueno. Mirá, Joey. Pero bueno, bueno. Son momentos de la vida. Son momentos de la vida. Yo la conocí en un momento donde estaba re fiestera. No, vos me conociste antes. Bueno, por eso... ¿2009 fue? ¿2009? Sí. Porque yo estaba embarazada de Santino. Era una señora yo. Ah. Era chiquita. Era muy chiquita. Claro, no, era re tranco. Era re tranqui ahí. Era re venita. Hasta parecía tímida. No me acuerdo. Porque encima era toda aplicadita, todo su cuadernito, todo. Iba con la chaquetita, el pelito atado. Era re tierna. Porque hice el... Iba de rosadito y de blanco. ¿Era rosadita? Casi, casi, casi. ¿Era rosadita? Clarito siempre. Porque la chaquetita era clarita. Claro. Después le vino la oscuridad. Bueno, che. Claro, usted me conoce de esa época. De chiquitita. Uy, pero te pasaste todas mis facetas, amiga. Sí, por eso digo. Yo la conozco un montón. Claro. Incluso conozco cosas suyas que nadie conoce. Sí, eso sí. Eso sí. Eso estamos de acuerdo. Ella me hacía la depilación. Sí, sí. En cuerpo y alma. Claro, en cuerpo y alma. No, no. Eso podemos decirlo. Que como la conozco yo en cuerpo y alma, no me conoce nadie. Es verdad. Está igual. He visto lo más oscuro de ella. Escuchá, después cómo no voy a soñar con usted. ¿Entendés? Claro. Sí, una pedo de ella. Mariela, dejame tranquila. Soñé con vos. Soñé con tu ancestra, tu abuela Cayetana. Claro. Por favor. Estaban reconectadas. Pero bueno, bueno, bueno. Ese es la cuestión. A ver, cambiar un poco la energía, cambiar un poco la atención. Bueno, pero no está mal buscar alejarse de la gente. Que uno se permita el momento de meterse para adentro y guardarse un poquito. Es que, ¿sabés qué? Siento que la gente está buscando respuestas todo el tiempo de distintas cosas. Claro. Pero la respuesta la tenés vos, querido. Decime esto. Desde política social hasta esto que le pasó a mi amigo. Decir, ¿qué le pasó? ¿Qué? No lo sé. No sé. Ni yo sé específicamente. O sea, no quiero responder. ¿Me entendés? Y pero responde así. No sé. Que el tiempo responda y listo. Es como que la gente necesita que en dos frases le resumas todo lo que... La vida. Claro. Entonces, no. Pará. Claro. ¿Qué le pasó? No sé. Dejá que el tiempo corra y que las cosas se acomoden y ahí sabremos. Y nosotros sabemos. Qué sé yo. No sé. La cuestión y más importante en esto de meterse para adentro y guardarse, que está buenísimo y que debemos hacerlo, es cuando escuchás no quedarte sola en tu casa haciendo cosas y aturdiéndote y llevando la atención a cosas que no te suman. Qué sé yo. Ponerte a mirar la tele o películas solo para el hecho de no pensar. No, no, no. Quedate adentro y pensá. Y todo eso que te enoja y todo ese ruido que te hace la cabeza, escuchalo y contestate vos mismo, pero contestate sinceramente, ¿sí? Porque muchas veces se empiezan a engañar, ¿entendés? Distracciones. Te planteás cosas vos misma que te molestan y le echás la culpa al resto. No, no, no. O sea, hay un contexto en el que vivimos todos. Bárbaro. ¿Me engancho con ese contexto de mierda o dentro de todo, como te dije, esto, sí, ya lo vivimos, la vamos a pasar igual. Más tiempo, menos tiempo, más duro, menos duro. Bueno, acomodate a eso porque no tenés otra opción. Entonces, si no tenés otra opción, excepto que puedas agarrar, juntar tus cosas, tomarte un avión, irte a Indonesia, no te queda otra que estar acá. Bueno, entonces, si vas a quedarte penando y llorando. Y no le rompás las pelotas al otro, por favor. Exactamente, colaborá un poquito con la energía amorosa de la gente que le está poniendo onda. Estamos todos más o menos parecidos, no le rompamos las pelotas al otro. Está igual, si estamos todos acá. Sí. Te podés ir, ándate, y no te quejes. Punto. No rompes las pelotas. Claro. No me preguntas. Claro. No me abres, no respires cerca de mí. Claro, pero sobre todo, no te automientas las pelotas. Claro. Sí, sí, sí. Sí, cuando decías, ay, porque la culpa es de esto, no tengo este trabajo porque no tengo plata porque... Cero cargo, cero hacerse cargo. ¿Y qué haces para cambiar eso? Sí, sí, sí. O sea, a ver, porque hay un montón de gente que está en este país que no tiene plata o que... No, estoy esperando el próximo gobierno. Ya estaba el próximo. No, pero este no, otro. Claro, y echarle la culpa al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. La herencia. Ah. ¿Sabés qué? Y sí, estamos en Argentina. La culpa siempre es del otro. Siempre es del otro. Claro. Pero vos también podés colaborar con algo. Claro, y sí.